Un buchillo rojo completo, mire que cosa más linda Un buchillo rojo completo, mire para eso Miren que bello ese palo como ese Tengo esta paloma, maona, tal, me dice Miren ese palo como buchillo rojo Me dice buchillo rojo, buchillo rojo, mire Me voy a coger para malo para que vean ya, esto no lo voy a llar Miren, miren que belleza el paloma Muchillo rojo, muchillo rojo, cenizo muchillo rojo completo Muchillo rojo completo, muchillo rojo, mire para que no, que la gente lo pueda ver Muchillo rojo completo, pico blanco, tremendo palomo Los interesados lo pueden llamar al 305-542-3365 Y la paloma esta esta bella Esto es una maona, muchillo roja también, pico blanco Los interesados lo pueden llamar al 305-542-3365 Buenos palomos aquí Vamos de raza, juegamos Belleza de palomos Miren que bello ese palomo Bello ese palomo Muchillo rojo, muchillo rojo Y high fly Y me preparamos también El pedrago Alimete El pedrago alimete Que también 305-542-3365 Muchillo rojo